Euge, yo me voy a contar un poquito la historia de cómo arranca esto, porque esto parte de hace unos días atrás con el Liberen a Daniel, ¿cierto? Distintos artistas nacionales e internacionales, más, digamos, presidentes, políticos de la Orbe, se están uniendo para liberar a Daniel Jaue. Roger Waters, Claudio Narea, Jung y más. ¿Por qué se ríe, Jaue? De Waters a Narea, dícete. Bueno, un centenar de figuras nacionales y extranjeras piden la libertad del alcalde Daniel Jaue. Roger Waters, que ya conocía a Daniel Jaue, que lo había apoyado anteriormente. ¿Qué más tiene Euge? A ver, está. Ah, póngale play. If you're recommending him, I'm recommending him, because I've never met Daniel Jaue, but if you're, like I said, if the People's Dispatch is behind him and if the Tri-Continental Institute is behind him and he's running against the Pinochet factions that linger yet in Chile, in that great, wonderful country, then I'm backing him. Vote for Daniel Jaue. I've no doubt he's a good man and true. Este es un video, Euge, para que la gente le quede claro. No es un video de ahora, muchachos. Es para la campaña presidencial de Daniel Jaue. Jaue versus Boric, ¿no? Y se sumó ahora lo que están pidiendo la libertad. A ver, ¿qué más tenemos acá? Esto pasó esto. A ver, póngalo. Gente al Palacio de los Tribunales de la Justicia, para dar inicio público al Comité Nacional e Internacional de Solidaridad con nuestro querido compañero Daniel Jaue. Hoy día queremos levantar la defensa de Daniel, queremos levantar con fuerza y convicción, recoger el sentir de tantas personas a lo largo de nuestro país. Esto sucedía afuera del Palacio de la Justicia, ¿no? Pero adentro es la imagen del día, ya lo decía el senador Fidel Espinosa, lo adelantaba también Pancho Rego. Esta es la imagen del día, ahí está entrando Daniel Jaue, esposado, chaleco amarillo, al revisar las cautelares para saber si lo podían dejar en libertad o no. Y la jueza, Paulina Muñoz, dijo esto. Rechaza la solicitud de modificar la prisión preventiva decretada en contra por peligro para la seguridad de la sociedad, por alguna otra medida menos gravosa del artículo 155 del jueza penal, ni reconducir dicha medida cautelar a una caución suficiente del artículo 146 del mismo cuerpo normativo por eventual peligro de fuego. A ver, le preguntamos al abogado de Daniel Jaue si podía darnos una entrevista, si podía ir al estudio, pero dado por agenda, por temas de tiempo, pasita, ¿no? Corrígeme, accedió a mandarnos un video, ¿lo tiene o no? A ver. Enrique, 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 gata de abogado. ¿Lo tiene? Ahí está. El tercer tribunal de garantía de Santiago denegó sustituir la prisión preventiva de Daniel Jaue, sosteniendo que no existieran a la fecha nuevos antecedentes que justificaran dicha medida. La defensa, por cierto, no comparte dichos argumentos y va a ejercer los recursos que corresponden en el plazo. Luego de una extensa audiencia que se produjo más o menos entre las nueve y media de la mañana y las tres de esta tarde, el tribunal resolviendo las peticiones de todos los intervinientes y particularmente aquellos antecedentes por los cuales cuestionamos las bases de hecho de cada uno de los supuestos delitos que se le imputan para poder dejar establecido que no se cumplen con las condiciones antes de cada uno de ellos para decretar necesariamente una medida cautelar de este tipo y ante la inexistencia de un peligro concreto y real de fuga, el tribunal, de todas maneras, decidió mantener la medida cautelar. La razón por la cual vamos a ejercer los recursos que corresponden en el plazo y ante los tribunales que también la ley concede. Ahí está el abogado de Daniel Jaue, Juan Carlos Manrique. Nosotros conversábamos afuera, conversábamos con Juan Pablo, también Eric. Yo les decía, y la data que estaba manejando y que la sigo manteniendo, Daniel Jaue no lo sueltan hasta después de las elecciones, por una razón muy sencilla. Hay gente que está las dos almas del comunismo. Hay gente al interior del gobierno que no quieren que salga y otros que están afuera que quieren que salga. Juan Pablo, ¿hay un ensañamiento con la figura de Daniel Jaue? Lo decía Fidel, la imagen de él, la pechera amarilla, esposado. Solo quiero, tú naturalizas algo, ¿no? Que yo no quiero naturalizar acá. De gobierno, del Poder Ejecutivo, a ti te dijeron que Daniel no sale hasta octubre. Una decisión que recae en el Poder Judicial. Y las instituciones funcionan, decimos después, de manera tan suelta y simple en todos lados. Claramente hay conflicto de interés, claramente hay decisiones políticas. Por ejemplo, cuando se decide formalizar un alcalde a tres meses de que tenga que dejar su cargo y no se decide formalizar al director general de Carabineros porque hay que esperar cinco meses a que deje su cargo y pueda estar ahí. Esas son decisiones políticas, no se hacen con el código en la mano, no se hacen pensando... Hay un timing también de los jueces. Absolutamente, no tengo ninguna duda. No tengo pruebas, pero sí tengo dudas, como diría el meme. Entonces, en ese sentido, y yo comparto lo que dice acá el senador Fidel Espinosa, se logró la foto que se quería, que es de un inocente, esposado con un chaleco amarillo. Eso lo dice la justicia. No, no, se logró la foto que se quería, insisto, de un inocente... Se está investigando. Bueno, puedo hablar porque me imagino que... Que termine Juan Pablo en base para acá. Ya lo absolviste, ya. Es que es inocente, o tú tienes alguna prueba que es culpable. No, está en proceso. Es inocente. Hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Entonces tú... Pero no lo asumas en predicto. No, porque es que todos, todos quienes somos demócratas, tenemos que asumir que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en eso están, pues. Entonces es inocente. Y ahí estamos viendo la imagen de alguien inocente que es tratado como culpable. Pero ojo, que es verdad lo que dice Fidel... Acá parten de una presunción de culpabilidad. Ojo, que lo que dice Fidel al principio, cuando él estaba haciendo su texto, él dice que no hay imágenes de otras personas que estuvieron encarceladas, que salieron con la pechera amarilla y esposadas. Hay una imagen de Jaime Olpiz esposado, pero sin el chaleco amarillo. No, no, pero usted me sorprende porque... El primer corrupto condenado... Acá resulta el señor Jaude, que está con su chaleco sin mangas, como siempre, imputado. Inocente. Él está inocente que se demuestre lo contrario. Pero los carabineros eran todos culpables en los detallidos. ¿Quién dijo eso? Eran todos culpables. Déjeme terminar. Es que no, porque lo generaliza. A los carabineros, la señora Martínez, la señorita Vallejo... La señorita Vallejo, todos los ministros actuales condenaron a los carabineros. En el caso Yanquivo, en el caso de la Alameda, en el caso Zamora, está condenado el carabinero Zamora. Antes que haya juicio, entonces, el doble estándar que tiene la izquierda, lamentablemente, en esta materia, ahora que tiene un proceso que está en curso, no se sabemos si nos siento culpables. ¿Tiene la imagen o no me buscó algo en los archivos de Sin Filtro en las carpetas de UGP? ¿Ya está algo? Si me acuerdo de cuando metieron preso a Adelano y Lavín. ¿Ya? A ver, ¿tiene algo o no? A ver. A ver, ¿lo tiene o no, cura Z? A ver. Uf. Para Braille, eso está en Braille. A ver, háganle acercamiento electrónico. Este ejercicio ya lo habíamos hecho. Sí, lo hicimos la vez pasada con Torrealba. Y se demostró que no había... No, Gonzalo, solamente porque acá es bien fácil generalizar. Yo me hago cargo de mis palabras, no pretendo a Iván Poduje que se haga cargo de las sandeces que dice su sector generalmente, sino que simplemente las que él diga de manera personal. Yo en ese sentido, si el caos Zamora es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, efectivamente lo es. Solamente yo acá veo que se está tratando como culpable y como si ya estuviese condenado a una persona que es inocente. La presunción de inocencia consiste en que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. No que somos culpables mientras estamos en proceso. Yo digo Giovanni, pero ese también es parte del protocolo cuando llega a una persona imputada para cuando el chalito amarilla es la esposa, me imagino. Es que no, no necesariamente, porque hemos visto casos. O quizá era una barca amarilla, sí. No, es que dicen que él usó siempre sin manga, no sé. Hemos visto casos similares con Salón de Noé, el mismo trato. Y un trato abusivo a todas luces. O sea, tren de aragua hasta lo dejaron libre. A mí me gusta el fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Sí. Y esto, mientras yo escuchaba a Juan Pablo me recordaba al partido de Chile con Argentina. Porque, claro, o sea, yo también tengo en la mente la patada de Depol, las líneas chuecas del VAR. Pero al final Argentina fue infinitamente superior a Chile. Nos guste o no nos guste. ¿Hacia dónde va Giovanni? Un año más, mira. Tranquilo. A que las cosas son evidentes, Gonzalo. Las cosas son evidentes. O sea, podemos quedarnos en el chaleco amarillo. ¿Queremos discutir toda la noche del chaleco amarillo? Discutamos toda la noche del chaleco amarillo. Pero acá hay una imputación de cinco delitos gravísimos. Jaduwe, como emulando al senador Osandón, Jaduwe no está preso por Lindo. Y si a Juan Pablo le interesa la precisión, como veo que le interesa, me gusta tu actitud. Y tú dices que Jaduwe es inocente mientras no se demuestra lo contrario, estamos de acuerdo. El uso del chaleco amarillo en un reo está regulado por la ley y por el reglamento. Si tú quieres decirle a la ciudadanía, sabe qué, no lo vean como un delincuente. No lo vean como el culpable que dicen que es. No lo vean así porque no lo es. No se dejen llevar por el chaleco amarillo. Educa a la ciudadanía. Pero esto es plenamente legal. Y si queremos seguir discutiendo, discutamos del chaleco amarillo y discutamos de la patada de vol hasta que nos crecemos. Pero darle el punto a Juan Pablo y a Fidel. ¿Hay imagen de Torrealba y yo no tengo recuerdos de imágenes con chalequitos amarillos y esposados? No, nunca. No existen. No, no existen. Por eso, Gonzalo, es importante poner en relevancia esto que, yo insisto, esta es la foto que se quería hace tres años cuando se comenzó la investigación contra Daniel Jaue, quien por lo demás, a diferencia de nuestros honorables parlamentarios, levantó su secreto bancario hace tres años también. Y hoy día vemos cómo se defienden como gato de espalda los parlamentarios para impedir esa medida que espero que podamos analizar más adelante y que todo este programa no se trate como ya avisoraba Erick sobre Daniel Jaue, que me parece un tema muy importante. Yo evidentemente sostengo que acá hay un abuso, una desproporción y una injusticia manifiesta. En el caso de Daniel Jaue, creo que acá ha habido harta connivencia y participación activa de ciertos medios de comunicación, particularmente la tercera, que transmitió, curiosamente, solamente los tres días de acusación en la formalización. Y eso está mal, Pablo. Bueno, pero puedo terminar porque si no me parece que acá molesta. Me molesta la diversidad de opiniones. Yo tengo la mala... Solo para terminar, yo tengo la mala costumbre de escuchar, aunque no esté de acuerdo, pero les pido lo mismo. Yo también interrumpo, pero no se utilice. Entonces, dicho eso, medios como la tercera, que han tenido un rol indiscutiblemente activo contra Daniel Jaue y en la condena mediática del mismo, transmitieron azarosamente solamente la audiencia en la parte acusatoria y la parte de la defensa no se encuentra en ninguna parte. Eso a mí me parece que es parte de lo que nosotros denominamos lawfare y lo vamos a seguir insistiendo en todas las etapas que corresponden. Solo decirle a Juan Pablo que el respeto tiene que ser recíproco, que no generalices. Yo estoy a favor de levantar el secreto bancario. Y he sido objeto, además, voluntariamente, ante la justicia, de levantar el secreto bancario. Yo estoy en contra de aquellos que se oponen a aquellos porque creo que es una medida que es buena y sana para el país. Simplemente decir eso. Pancho Raúl. Mira, Gonzalo, yo después de todo el show político mediático que hemos visto por parte del Partido Comunista, solamente agradezco cada día más esa llamada de la Policía de Investigaciones al abogado Daniel Jaue antes de tomar el avión cuando se iba a Venezuela. Ahí la dejo. Solamente agradezco a la PDI por haber hecho la pega. Porque usted dice que no vuelve. Y me hago cargo en lo que digo y lo digo a título personal y en mi interpretación. Y yo digo que todo lo que se está haciendo en este momento es construir un relato de carácter político para establecer que Daniel Jaue es un preso político cuando en verdad es un político que está preso. Vamos a ser técnicos y vamos al detalle porque yo jamás hablé del culpable de Daniel Jaue. ¿Qué dije? El imputado. Y cuando Juan Pablo nos dice que acá hay que ser delimitados con los conceptos técnicos, ¿quién establece que Daniel Jaue es un peligro para la sociedad? ¿Quién es? Juan Pablo. Parece que es el tribunal, ¿cierto? La justicia imparcial. Y esto es muy relevante porque la primera resolución que dicta el juzgado de garantía respecto del compañero Daniel Jaue que está imputado por cinco delitos de los más graves que hay en los ordenamientos jurídicos para delitos de funcionarios establece que él es un peligro, no para toda la sociedad. Él dice que Daniel Jaue en particular es un peligro para los vecinos de Recoleta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia con Katy Barriga? Porque uno está en ejercicio y el otro está en ejercicio. Sí, pero yo tenía dos causales y Jaue cinco. No, no, pero es que yo soy lo mismo. Si yo no voy a jugar al empate. A ver, hagámoslo bien simple. Torralba, a la cana, listo. Katy Barriga, a la cana, listo. Orpi, en cana, listo. ¿Me da lo mismo? En cana. Esa es la diferencia entre los paneles. Yo no hago defensas corporativas. Pero sí quiero ser muy trajante con los argumentos que ha dado el tribunal porque juzgado de garantía, prisión preventiva, cinco delitos, antecedentes concretos de la comisión del mismo, medidas cautelares reales. A Daniel Jaue no solamente lo declararon reo por lindo, que no lo es tanto, sino por cinco delitos que se estaban disputando, sino que el tribunal dijo, frente a la peligrosidad del imputado Daniel Jaue, los delitos que él cometió, el perjuicio para los vecinos de Recoleta y la cantidad de plata involucrada en el desfalco del delito de fraude al fisco, donde las víctimas son los vecinos de Recoleta, a Daniel Jaue hay que congelarle sus cuentas. Eso dijo el tribunal. El tribunal dijo, Daniel Jaue, usted no puede vender su inmueble. Porque nosotros como tribunal tenemos miedo de que usted, cuando tenga que pagar, no tenga bienes. Liquidante. Exacto. Entonces, seamos sinceros, ¿quién dice que Jaue, el alcalde comunista de Recoleta, hace un peligro para la sociedad? No es la prensa hegemónica. Las instituciones que producen caletas. No son los medios de comunicación. No es el canal activista Canal 13, que sabemos para qué trabaja, lo tenemos querido. No, compadre, no es la tercera. Y no son los matinales... Y no son los matinales que se hicieron, que los matinales que se hicieron un show con Katy Barriga, de luna a viernes, bien hecho. Porque había que transmitir en vivo y en directo la familia. Muchacha, aguantame un poquito, chicos, aguantame un poquito que tengo a un abogado querillante, Cristian Espejo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos ahí, a los presentes. Cristian, mira, tu impresión de lo que pasó hoy día. ¿Cómo lo viste? Bueno, hoy día yo creo que fue un error técnico el que cometió la defensa.